Osquindo Lele Osquindo Lele La La Osquindo Lele Napo El Quincayola Osquindo Lele Osquindo Lele La La Osquindo Lele Napo El Quincayola Y ahora lo vamos a complejizar un poquito y le vamos a poner más sonidos. Como hicimos con las palmas. Son dos palmas. Un, dos. Un, dos, tres. Agarro y bajo. ¿Sí? Sería. Un, dos. Un, dos, tres. Agarro y bajo. Lo vamos a hacer con la música. Un, dos, tres. Osquindo Lele Osquindo Lele La La Osquindo Lele Napo El Quincayola De nuevo Osquindo Lele Osquindo Lele La La Osquindo Lele Napo El Quincayola Muy bien. Les mando un beso enorme. Y volví porque me olvidé de contarles que esta canción y este juego se puede jugar en familia o en grupo haciendo una ronda. Y cuando terminamos el ritmo lo pasamos de esta manera. Osquindo Lele Y el que va a llegar acá es el compañero o compañera que tengamos al lado. Y así la ronda se va a ir, va a ir girando el vaso en la ronda. Bueno, y con la opción que tiene más sonidos sería de esta manera. Osquindo Lele Bueno, espero que lo puedan probar con toda la familia, con el grupo de amigos y amigas. Y ahora sí les mando un beso enorme. Chau.